Hola campistas, ¿qué tal están? Espero que les pueda gustar este pequeño drama que va interpretado conforme la fe que es nuestro grupo. Amigo habla. Bien, espero que se gocen, que estén alegres y que su fe, jóvenes, no desmayezca porque el Señor nos ha dado las armas para ganar esta batalla. Así que, ¡guerrero de Cristo! ¡Fel, fel, 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 fel! Jóvenes, tengamos fe en Jesús, que Él va a estar siempre con nosotros. Aquí estamos en las Islas reunidas, lo que manda es su nombre. ¡Están muertos! ¡Y dijeron que eran cristianos! ¡Y no te lo pierdes! ¡Muéltame! ¡Muéltame! ¡Dame! 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 Dios, danos fuerzas, ayúdanos. Hijos míos, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué han dudado de mi fuerza? ¿Por qué han dudado de mi poder? ¿Creyeron que con sus propias fuerzas podrían vencer? No. Pero ten en mi palabra, que nunca los dejaré, ni los abandonaré. Así que, ¡levántense en nuevas fuerzas! ¡Levanten! ¡Levanten! Eso lo dice el Señor Quisiera ser un granito de Julia Eso lo dice el Señor, tu le diría a la montaña, muévanse, 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 tu le diría a la montaña, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. ¡Gracias!